si estoy aquí en la tiendita de la gitana boutique comigable en el día de hoy voy a estar desde las 10 hasta las 3 de la tarde que si deseas buscar algún tesoro saludar muy jatito pues ya sabes estamos aquí desde las 10 hasta las 3 los espero como de costumbre les voy a dar un mini tour por si hay algo que les gusta vengan y lo busquen mis amores hay diferentes ropitas bien lindas de niños esas muñequitas que cosa hermosa también están disponibles y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y eso fue todo de este mini tour aquí en la tiendita La Gitana Boutiqueco Amigable. Será hasta la próxima. Recuerden, hoy vamos a estar desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Bye. Gracias por ver el video.